¿No está encendida? Hace 30 años, los óvnicos declararon... ¿No se parece Skips? ¡Cállate! ¡Sí, se parece Skips! ¡Shh! ¡Pero es que... ¡Cállate! ...un pequeño grupo de héroes. Overwatch se creó para rescatar a la humanidad de la crisis óvnica. ¡Nos convertimos en los más grandes campeones que hacía el progreso que la humanidad jamás había vivido! ¡Qué loco! ...poderes y habilidades que los hacían. ¡Fuimos escogidos! ¡Por favor, déjame ver esto! Se ve molesto, amigo. Tú te ves molesto. ¿Qué te molesta? Rick, bien serio. ¡Pero miren a su alrededor! ¡Qué intenso! ¡Nosotros tenemos que hacer algo! ¡Rigby, ya basta! Podemos volver a marcar la diferencia. ¿Vamos a luchar contra toda esa gente? ¿Qué se supone que hagamos en este juego? ¡Llegó! ¿Están conmigo? ¡Sí que sí! ¡Quiero ser ese héroe! ¡Y ese otro! ¡Quiero ser ella! ¡Y ese tipo! ¡Quiero ser ese! ¡Oh, y ella! ¡Y él! ¡Quiero ser ella! ¡Quiero ser todos ellos! ¡Puedo ser todos ellos! ¿Seré ese? ¿Vamos a jugar a este juego? ¡Qué cool! ¡Este es el mejor trabajo del mundo! El verdadero Mordecai 4-5-6 ¡Intento Rigby! ¡Wow! ¡Wow! ¡Los gamers jamás se rinden! ¡Hola a todos! Soy yo, el verdadero Mordecai 4-5-6 Y Sugar Rush Rigby ¡Wow! Vamos a jugar Overwatch Pero antes, permítame encontrar a Rigby ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo ¡Hay dos palancas de control Mordecai! ¿Dónde están las dos palancas? ¡Hay demasiados botones! ¡Viejo! 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 ¡Presta atención! Tengo dedos cortos, ya sabes ¡Hola! ¡Esto es divertido! ¡Viejo! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Ok? ¿Hola? ¡Hola! 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 ¡Ay! ¡Ya empezó! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós, perdedor! ¿A dónde vas? Mordecai corre rápido fuera del campo No sabe lo que hace Pero dirige el equipo con confianza Va a usar el L-1 Y choca contra un poste ¡Increíble! Actúa como si nada Y el equipo avanza sin escudo ¡Qué pena, Mordecai! Sí, amigo Esto es lo peor Mordecai insiste en la ofensiva ¿No se supone que yo haga eso? ¿Quién eres tú? Soy un narrador de deportes cualquiera Y no sé por qué me trajeron aquí ¡Este juego está increíble! Sí, sí, como digas Acabo de eliminar mi mordeclón Me he hecho a Mordecai fuera de la jugada Dejando al equipo sin defensa Una vez más ¡Qué loco! Así es, amigos Este héroe es L-1 ¡Fuercito! ¡Ay, no! Y M-1 lo atrapa ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Quién nunca llegará a la carga? Mordecai rebasa a M-1 Lo esquiva con la destreza Que Mordecai jamás tendrá Y choca contra el cartel en la pared ¿Dónde estás? ¡Ando con el equipo rojo! ¡Pero no les agrado mucho! ¡Mordecai ha eliminado a M-1! La lista se va reduciendo Ahora dejen de floquear Y tráiganme otro emparedado de lujo ¿Oyeron? Mordecai se dirige a la zona de recarga Está totalmente cargado ¡La voy a usar! La va a usar El futuro de la humanidad depende de ti, Mordecai Viejo, no me presiones ¡Ya cállate! Una vez más, Mordecai decepciona a la humanidad No nos sorprende, ¿verdad, amigos? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Estoy congelado ¡Me eliminaron! No sabemos Tranquilo Mordecai nunca se rinde y avanza con el equipo Estoy muy molesto ahora Intentará la L-1 otra vez ¡Me llevaré a todos conmigo! Esta competencia está pésima Parece que no hay nada mejor para ver hoy en Internet Seguimos luchando por el objetivo sin ningún motivo Hace rato perdimos contacto con Rigby ¿Siquiera aparece en el mapa? No deberías estar en este mapa Pero estoy Y ni siquiera sé por qué Mordecai no puede luchar por su cuenta Está usando el escudo sin una estrategia definida Ustedes van a perder esta competencia ¡Mordecai está a punto de caer! ¡Y listo! ¿Listo? ¡Listo! 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 ¡Nada de oh! ¡Ustedes perdieron! ¿Qué? ¡Invasión de Benson! ¡Benson, Benson, 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 Benson! Demasiados minutos inútiles de gameplay con Rigby y Mordecai ¡Salte de mi vista! ¡Hola, hola! ¡Chócala! 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 ¡Hola, hola! ¡Chócala! ¡Hola! ¡Chócala! ¡Hola, hola! ¡Dame su cinco! ¡Ya detente! ¡Hola, hola! ¡Detente ya! ¡Detente, por favor! ¡Hola! ¡Ya en serio! ¡Es en serio! ¡Para la matar los juegos! ¡Hola! ¡Alto! ¡Mordecai! ¡Mordecai! ¡No hay nada! ¡Están eliminando los juegos! ¿Qué estás haciendo, Mordecai? ¡No puedo controlar mis dedos! ¡Yo tampoco! ¡Debo destruir todo! ¡Se siente mal, pero bien! ¡El ataque iniciará! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! 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 ¡Dios! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ganemos esto! ¡Soy más rápido que tú! ¡Soy más rápido que tú! ¡De acuerdo! ¡Los encontré! ¡Súmense! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Den apoyo! ¡Comenzaré! ¡Vamos! ¿Dónde está el equipo? 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 Descubre más acerca de esta y otras misteriosas desapariciones solo por el canal de Toontubers. En serio, ¿dónde está el equipo? 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 ¡Ligby! Mientras tanto, en el gameplay de Rigby... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Muere, muere, muere! Siente el poder de mi misil. De acuerdo. ¿No quiero ir allá? Mordecai, ¿por qué soy el pájaro? Tú deberías ser el pájaro, no voy para allá ¡Au, me dieron! ¡Me lastimaron! ¡Me lastimaron! Viejo, no estás dándole a nadie Ya me curé, ¿ya estoy bien? Muchos minutos después ¿Puedo ir ahora? Iré despacio ¡Listo! De acuerdo, ya voy, ya voy, ya voy despacio ¡Chumbo! ¡Muere, muere, 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 muere! Muere, 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 muere ¡Ay, está muerto! Infligí puntos de dolor ¡Dog Life, baby! Trigby, ¿dónde estás? Ah, no tengo idea Usa tu L1 ¿Es el que está arriba? Sí Es que no puedo alcanzarlo Tengo dedos muy cortos Usaré el triángulo Usaré mi triángulo ¡No, no, no! ¡Usa ese triángulo! ¡Triángulo! Perdí mi triángulo ¿Y ahora qué hago? Eliminaré al Bastión ¡Regresa aquí, Bastión! ¡Ah, no! En el examen de hoy ¿Por qué Rigby fue eliminado? A Porque es inepto B Porque estaba jugando como diva sin su traje O C Porque es muy feo Y la respuesta correcta es la C Porque es muy feo ¡Tú arruinas mi vida! ¡Ay, ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ay, ya basta! ¡Ah! ¡Ah, toma esa! ¡Acabaré con la vida de todos! ¡Basta! ¡Ahí tienes! ¡Toma eso de parte del dedos cortos! ¡El feo eliminado por el feo! ¡A ver quién se ríe ahora, eh! ¡Eh! ¡Toma eso! ¡En tu cara, hermano! ¡Ah! ¡Se puede vencer! ¡Se puede vencer! ¡Esto es increíble! ¡El narrador deportivo cualquiera está de vuelta! ¡Ah! ¡No hay momentos finales en esta competencia! Rigby eliminó a todos Y ahora están a punto de asegurar el objetivo B No fueron capaces de asegurar el objetivo A Para que yo no regresara ¡Rigby tendrá que derribar aquella torre! ¡Aquella torre! ¡Destruye aquella torre! ¡Rigby! ¡Rigby! ¡Y ellos son los campeones! ¡Es la primera victoria! ¡Increíble! ¡Este juego debe estar defectuoso! ¡Sí, ahora mismo! ¡Felicidades! ¡Suerte de principiantes! ¡Ya cállate, narrador deportivo incidental! ¡Un momento! ¿Qué? ¡Mira esto! ¿Qué cosa? Esto ¿Qué? ¡Esto! ¿Qué? ¡Esto! Soy mejor que Mordecai Soy mejor que Mordecai Juego mejor que Mordecai Oh, 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 Overwatch Viejo, cállate ¡No te rías, Steven! Lo pediste y puedes preguntar Porque todos vamos a jugar Envíenos el nombre del juego que quieres vernos jugar Si no lo sabemos Entonces tomaremos el video de otro jugador Y pondremos nuestra voz Jugaremos Ataque al Prisma Five Nights at Freddy's Y Overwatch Mordecai tratará de rebasar mi puntaje Prepárate, viejo ¡Imposible! Así que no olvides darnos likes Dale like a la gente ¡Inscríbete! ¡Comparte con tus amigos! ¡Hashtag regresa un show más! ¡Hashtag desempleo! ¡Hashtag crisis! ¡Hashtag los gamers jamás se rinden! ¡Hashtag game over! ¡Hashtag hashtag! ¡Hashtag durururu! Adivina quién tiene dos entradas Para el recital de Fist Pump ¡Wooaaah!